¡Vámonos! 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 ¡Así suena la canción! ¡Vámonos! 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 ¡Ya está listo! ¡Sí, señores! ¡Está con las ilusiones! ¡Vamos a ver qué acontece! ¡Un soberbio brazo se llama el estilo bendito! ¡Arrúchalo tus amigos! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Venga muchachos! ¡Está listo! ¡Preparado! ¡Este es el travieso! ¡Estamos en el primer bloque! ¡Segundo temblor! ¡Venga Chameco! ¡Ahí está apretando el cencerro al periquero! ¡Para que venga la metrella! ¡Este preparo que aviente la furia! ¡Venga lejos brazo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Se le encajó la mal salida! ¡Vamos a ver la salida! ¡Vamos a ver la salida! ¡Vamos a ver la lista! ¡Eso! ¡Aquí hay agua! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver la salida impresionante! ¡Venga Chameco! 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 ¡Venga Chameco!